A D. Bueno, él pensó que era un carro, un carro, un Sonata y se puso el tanque de gas atrás para prender pensando que era un carro. Pero él no se daba cuenta de que la policía lo sorprendió cuando él montaba el tanque de gas para prender el vehículo que era él. Lo apresaron. Mire la carita. Que le mire la carita a David Bueno. Bueno, el tanque de gas le cayó atrás para montárselo al carrito de él, que es él mismo. Veamos. ¿Quién te aparece aquí? ¿Quién? ¿La comunidad? ¿Dónde está en la ropa? No, no. ¿El problema policial que te encontró con el Tano? ¿Tu me dijo que eso fue a dónde? A todo el Yaro. ¿Y el nombre tuyo, cuál? David Bueno, ¿dónde te va a salir? ¿Dónde te va a salir? David Bueno. David. ¿Y qué te lleva a cometer este tipo de... ¿Tú usas algún oficio o algo, David? No, no me hable de eso ya, que no me quiere decir en qué noticia que va a salir, porque yo... ¿En el 57, David? David, ¿tú estás arrepentido de esto? Claro. ¿Qué te lleva a ti a cometer este tipo de hechos, David? Lo he visto, lo he visto, me he visto. Yo uso KRA. ¿Qué tú usas? KRA. ¿Tienes hijos, David? ¿Tú tienes hijos? No, no tienes hijos. ¿De qué manera tú penetraste, David, y te llevaste el tanque? No, estaba en la acera, el tanque. ¿Estaba en la acera? No te matas toda la policía ni la comunidad, no te metes en la mano. No, no. Ya yo me he ido a concentrar en rehabilitación cuando la policía me recontró del carro, porque estaría en cámara. Oh. ¿Qué le dice toda la autoridad, entonces, para que se puedan perdonar esto? No, yo quiero correr para un centro, pero si ellos me quieren, yo le hago su cárcel también, porque yo tampoco ando... Yo sé lo que hice tan mal hecho. ¿Tú vas a estar dispuesto a ir tu centro de rehabilitación? Claro, yo iba para un centro de rehabilitación cuando yo me dejé montando el carro. Para allá era que yo iba, porque como te dije, quiero quitarme la droga. Este es el primer droga que tú haces, o ya tú llevabas la droga. La primera vez, la primera ficha. ¿Te ficharon? Sí, yo tengo... Me cogieron la huella, eso se me hizo de ficharla. ¿Dónde fue eso? Aquí. Ahí al lado. No, digo yo, donde tú se trajiste... Alta del yate. ¿Qué llamado tú le haces a los dueños de ese tanque de gas? No, que lo cojan suave, que ellos tienen su tanque para atrás, sino que se rompa. Que ellos tienen su tanque para atrás. Y tienen, no se usó gas, ni se usó nada, yo les busqué su tanque para atrás. Si no les gusta, que se rompa, porque tampoco yo voy a estar dando acto. Yo lo que hice está mal hecho. Yo sé que está mal hecho. ¿Estás arrepentido tú? Claro que sí, y le pido disculpas, pero si ellos no la quieren coger, que se tire en un puerto. Ya. Porque no puedo hacer mal nada. Debo darle lo de ellos y pedirle disculpas. ¿En cuánto tú lo vendiste el tanque? En 400, el señor que está atrás de mí. Y tú vendiste el tanque en 400, ¿y cuánto te cuesta a ti la sustancia que tú usas de visa? Más o menos lo mismo. ¿Lo mismo? Más o menos. ¿Tu nombre cómo me dijiste? David, David. Ok, David. Bien. Tenemos los heridos de lo que pasó en agua entre policía y unos supuestos delincuentes. Vamos ahora entonces a poner el que compró el tanque de gas. Vamos a presentarlo. El que compró el tanque de gas. Miren la carita. Que le miren la carita. Bazooka. Veamos. ¿Cuál fue que este sustrajo el tanque? Yo se lo vendí. ¿Él te lo vendió a ti? Me lo vendió. Pero no sé decir cómo lo trae. Porque yo no lo conozco. Entonces, si tú sabes que él no vende el tanque, ¿por qué le compraste el tanque a él? Porque yo no conocía a él. Yo pensaba que tenía algunos problemas. Pero además, acá a mí, tengo mi motor, yo siempre con el mismo motor de empeñar. ¿Por qué? Porque si yo tengo como tres hijos. Si uno tenga hambre, no puedo ya lo pasará. Pero para qué la puedo pasar eso. ¿Cuánto fue que tú le diste por el tanque? 400. ¿Eh? 400. 400. ¿Qué te dijo él cuando él te fue a vender el tanque? ¿Qué te dijo? Él dijo, yo tengo un tanque de gas ahí, tengo dos galón de gas. Yo la vendo por 500. Yo de aquí nada más tengo 400. ¿Ahora también tú estás detenido aquí en la policía? Sí, estamos aquí, sí. ¿Tu nombre cómo es? Blanco. ¿Blanco qué? Ya. Ok. La próxima vez. Bien. Vamos una hora.